Vamos a jugar una con el Alder Day, se acaban los expedientes y me apetece más o menos. El ítem con más sinergia es tecnología, tecnología le han puesto muchísimas sinergias. Tecnología 1 y... sobre todo. Brim ahora también está muy mimado, pero bueno, yo creo que en Technology le mintieron de todo. No consigo Godhead. Mi consejo es que no os obsesionéis o intentando conseguir la Godhead, chicos, porque... Seguramente tendréis muchos personajes por ahí. La Godhead ya no es tan buena. Yo sé que tiene un iconito muy bonito y todo el rollo, pero la Godhead ya no es tan buena. Voy a coger las tiers, mejor. Mejor las tiers. Literal el único ítem que tengo. Ayer intenté el comando... ¿No te dejan exclamación recetas? No, no, no te quitan el corazón. El corazón se mantiene. En exclamación recetas no te deja. Uf, la Jor se pile. Uy, me llene de... Parece un ojete peludo, tío. ¿Qué es esto? Parece un ojete peludo, tío. No te gusta nada este personaje. A mí sí me gusta. No puedo pincharme más, tío. Estoy jugando con el Alter de Isaac. No voy a usar el libro de las revelaciones. Lo usaré luego. Vale. Porque si es el libro de las revelaciones me saldrá un jinete y encima me cobrará por el cubo de carne o la esfera de tiritas, ¿vale? Y es algo, pues, que no quiero que pase. Me he tomado una Jor se pile de puberty y me he quedado así, como si fuera un ojete, tío. Bueno, no sé qué clase de ojetes veis vosotros, pero yo me imagino un ojete así. No sé qué clase de ojetes veis vosotros. ¿Qué te pasó que acordaste del otro día? Ando con unos dolores de estómago muy fuertes y tuve que parar porque me dolía mucho, tío. Pero hoy hemos pasado la hora límite, tío. Pues supongo que contará por la transformación de adulto, claro. Lo suyo es que la Jor se pile de puberty te convirtiese directamente en adulto, ¿no? No. 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 Hay una transformación de adulto, sí. Igual cuenta con un par de puberty, sí. Isaac se ve así por una Jor se pile de puberty, sí. No prefiero volar, no. Con la Biblia satánica seguramente me convierta en Leviatán en algún momento, sé que... La transformación de adulto te da... Te da un aumento de vida. A mí el ítem este de los quitos, uno de mis favoritos, ¿eh? Creo que no he llegado a ganar ninguna con Delosto y me cago en la leche, ¿eh? Con Keeper sí hemos tenido alguna chula, pero... Con Delost no hubo suerte. Ya, ítems bastante esmalardos esos. Tengo una duda, Crafter. Yo apenas tiene como un mes que estoy dando lo de la leche. Me he estado poniendo en guías que dicen Bethany, Jacob y Shaw son de Repentance. Pero si tú ves que se han ido en AfterVis los personajes, es... El contenido de Repentance es un contenido rescatado, ¿vale? De un mod que hubo para el Binding of Isaac Rebirth llamado Anti-Birth, ¿vale? Entonces, por eso... Pues hay algunos que te confundirán diciendo que ya estaban antes o cualquier cosa, ¿vale? Porque son de un mod antiguo que se hizo oficial, ¿vale? Son de un mod antiguo que se hizo oficial... Con Repentance, ¿vale? No, no lo hicieron los creadores del propio juego. Lo hicieron los chicos de Anti-Birth. Que, bueno, pues un día reciben una llamada. Esa llamada es de Edmund McMillen. Y Edmund McMillen, ¿vale? Le dice que quiere hacer oficial su mod que los quiere contratar para su juego, ¿vale? Y así empieza todo. Y así es como conocí a vuestra madre, ¿eh? Los alters ya son flipadas de Edmund, ¿eh? Para esas transpansiones no han trabajado nada. A ver, chusco. A ver. Antes de venirte arriba, colega. Tranquilo. Relájate. Anti-Birth solo tiene Bethany y Jacob y los pisos alternativos. O sea, digamos que Anti-Birth han rescatado a Bethany, a Jacob y a Mother. Por así decirlo, ¿vale? Todo lo demás, todos los alters, beast, todo eso. Todo eso es trabajo de Nicalis también, ¿vale? Bueno, hay un montón de objetos. Sí, pero quiero decir, los alters, beast, home, todo eso. Todo eso es trabajo de Nicalis. Las sinergias, todo. O sea, gracias a que el equipo creció, ¿sabéis? Pues se pudo... A ver si sale la de Piur, tío. Igual te has pasado poco, claro. Porque, quiero decir, todos han trabajado ahí muy duro haciendo el juego, tío. O sea, ha estado feo. Ha sonado un poco de... Nada, pues se han tocado la polla y han puesto la mano para cobrar. No ha sido así, ¿vale? O sea, beast, los alters, las sinergias, los rediseños del juego, todos los sprites, el balanceo, ¿vale? O sea, todísimo, ¿no? Hay un curro en Repentance muy impresionante. El saco negro te puede dar pastillas, corazones negros, corazones de hueso también. El Twisted Pear... Es que me gusta mucho el Twisted Pear, tío. La verdad. ¿Con todos los personajes de mi tipo con la consola? Uy, no parece muy buena idea. Claro, por ejemplo, conseguir el cuchillo es distinto. O sea, quiero decir... Hay cosas de anti-beard, sí, pero... Es un juego nuevo, completamente nuevo. La única realidad es esa. Pues es un biefardo, ¿eh, aquí? El jefe de apactos por la Biblia satánica. Hijo de puta, me vas a cobrar un cubo de carne, cabrón. Esto está mal hecho, tío. La triple vida con Keeper es matando a Hash. ¿Cómo se conseguía el cuchillo en Antibirth? Había unos puzzles que los hacías solo una vez. Y ya, digamos que desbloqueabas el cuchillo. Siempre que entrabas a esa sala, estaba desbloqueado el cuchillo. Gracias, Karuchi. Muchísimas gracias, Dispills, por ese maravilloso subscriber. Y no... Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Es normal tener dos meses de subir un canal sin haber pagado nada? Aquí hay gente que tiene un año de suscripción sin no haber pagado nada. Hola. Pregunta, Out of Contest, ¿de qué equipo eres? Soy del Alavés. Puedo cambiar la vida, pero bueno, el virus no me arregla mucho ahora. Tampoco me quiero llevar el virus porque sé que lo voy a soltar rápidamente también, chicos. Mi fruta favorita. La naranja. Joder, tío. Y voy y hago el puto pacto. Seré subnormal, tío. Estaba en la puta puerta, tío. Joder. Me cago en tot. Vamos a ver el porcentaje de tu Repentance. Pues en Steam te lo pondrá. Ya, pero el virus también lo voy a dejar. O sea, no sé. El virus también lo voy a dejar enseguida, así que... La moneda de oro es... Megasatán Keeper. No lo recuerdo muy bien. Si tienes la rock bottom y no dejas la rock bottom, pues la verdad no lo sé. Pero... Más fácil para empezar a jugar en difícil Isaac con el dado. Azazel también está bien. Samson. Hay muchos buenos. El dado se puede desbloquear normal, sí. La mayoría de cosas se puede desbloquear normal, menos la Godhead, Bethany y los logros finales, ¿no? El compañero de hielo ya lo saco con los quintos, entonces... La diferencia entre lo normal y lo difícil es que te salen más campeones, te salen más maldiciones. Te salen más campeones, te salen más maldiciones. En cierta manera, también las tiendas están nerfeadas, disparan mucho más rápido. ¿Cómo se desbloquea la Godhead? De todas las marcas de The Lost en Hard Mode. Llegué tarde, pues un poquito así, hoy un poquito tarde. Bueno, la Godhead solo es solo un par de marcas más. No me lloréis tampoco, tío. Solo solo un par de marcas más y en las nueve vidas... O sea, The Beast, por ejemplo, es prácticamente free con las nueve vidas. Pues 12% pa'lante. Si hago todas las marcas en difícil lado, ninguna es normal, no afecta en nada. No, 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 no. Ya la tienes. O sea, normal engloba los dos desbloqueos. Vale. No tienes que tener las dos cosas. Una Winstreak de menos 12 no me parece de ser manco. Cuando lleguéis una Winstreak de menos 420, pues podemos empezar a hablar. Ahora saldrá alguien en el chat a decir, Crafter, yo tengo una Winstreak negativa de 420. Lo siento, compañero. El que más me gusta a mí es el Alter de Keeper, chicos. Pues el de la corona tiene que estar muy bien, la verdad. El otro día lo probé y dije, guau. Súper bien, ¿eh? Ese para compañeros. Me salió Megamash y el certificado de muerte solo me salió con Eden, pero... Nunca entré a una secreta y lo vi. A ver, Tainted Cain es aburridísimo porque tienes que mirar las sinergias, pero... Es un personaje para que la gente disfrute un poco, para las break-ins... Un poco así. No hay que tomárselo muy en serio a ese personaje, ¿no? Me voy a pegar una limpieza íntegra del WombXL. Estoy jugando con el Alter de Isaac. No quiero el Alter, tío, porque tengo compañeros muy buenos. Qué mal todo, ¿eh? Vale. Guau. ¡Ay, mi madre, el bicho! Os digo una cosa, 350 de daño tengo, ¿eh? Me quiero la turquete. ¿Te escrípenas vosotras? No black allora... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que son también sonidos rescatados del primer Isaac ¡Suscríbete al canal! La verdad es que el primer Isaac fueron los cimientos al final De todo esto Si la daga ¿Crees que sería más difícil poder acabar con los jefes? Hombre, yo creo que me costaría un poquito, sí Me costaría un poquito más Esto de dar daño Son los padres Es que The Dye no hace buena sinergia con Mabos de Void Porque, claro, esto es todo el rato disparando y tal Que deberíamos... ¿Por qué soltarlo, tío? Por el... Vamos a intentar con esto, pero... Mmm, 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 mmm Y ¡No! Ahora me aprieto en delivio, encontré 50 de daño. No sufráis la ilusión de mi vida. Tío, ¿se puede morir ya esta puta habitación de enemigos? Qué asco. No, no tengo container. Qué rumbas agonías, tío. Qué rumbas agonías. Qué rumbas agonías. Se va la ducha. Ojo que mañana se acaba el estado de alarma ya. Ojo que mañana se acaba el estado de alarma ya. Hoy se acampa en la calle. Hoy se reserva muy pronto, se queda alguien. Nada, cerramos a las cuatro. Voy a tomar un poco el tesito. Si os parece bien. Esto está... Esto está bramando, eh. Ojo. Consejos para el alter de Isaac. Toca toda la vida. Que también es una cosa importante, ¿vale? ¿Un Fuji? Ojalá. Ahora cuando me ponga bien, Dancito. Vamos, te lo prometo. Cuando acabe la dieta, vamos de puta madre. Entonces, recién sabes verdad, llegas y prendes stream. No, yo del bar me voy a las doce y media, a la una o así. Entonces, como aquí en mi casa y después hago stream. En el bar, a esas horas ya se queda mi hermano. A esas horas ya se queda mi hermano. ¿Cómo van a empatar, tío? A cero. Qué idiotas. Que gane uno u otro, tío. Ahora le dejan la liga. Bueno, al Madrid no vale un chavo. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias!